Sé que todo termina ¡Caigamos! ¡Electro Boys! ¡Te ven! ¡Sonoche! ¡Haciendo la voz! ¡Electro! ¡Electro Boys! ¡Protectando el entorno solidero! ¡Electro Boys! Y bueno, vamos a bailar una salsita Fíjense bien que esta salsa tiene sus años Pero, como me gusta esta salsa Y déjame informarte Cuando recién salió Hace aproximadamente unos 15 años Esta salsa estaba prohibida Estaba prohibida en la radio ¿Saben por qué? Porque era únicamente para mayores de 21 años Por lo que dice Por el atrevimiento en lo que dice El hermano de Franklin Luis Él es Beatty Ruiz Y el tema se llama Caricias Prohibidas ¡Salsa! ¡Aquí Salsa! Acá en su pareja Es una salsa bonita Una salsa atrevida Una salsa para mayores de 21 años Se llama Caricias Prohibidas Prohibidas El Spity Ruiz Salsa ¡Aquí va! Venga su amor Música salsa Como dice Escucha lo que dice Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca A mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo termina Es el amor El amor El amor El amor Tú haces Que de noche yo tiemblo Agua de río, agua de mar Fati Gómez Siempre te voy a amar Es que yo siento tu aliento A mi puerta Y si al oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar Escucha lo que dice Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que enciendan Allá anda el putazo Esa noche Allá anda el putazo Soltan su alma Con un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Allá anda Tachito Son machistas Y volar Señor esposo Verónica Cuero al viento Y el sabor Y esta y el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tus pechos De calza y silencio Bonitas alzas Tremidas Señores Caricias prohibidas Como dice Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Que viento tocar A mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas Que me hacen soñar ¿Cómo se llama? Y cuando me haces caricias ¿Cómo? Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Lo que no bailaba en salsa Mirá Que lindo baila en salsa La porque es de oro La de rojo y gana Y recordar Y se van A un mundo De un mundo De un mundo Caricia que te abre Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fueros al viento Y estallar el volcán Que yo llevo por dentro Y son de tu pecho La de rojo y gana 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 Y son de tu pecho 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 y gana Hasta cortan tu albón Y el paraíso Y son de puentos Viajando en la cama Y muera y muera y muera Cual si fuera al viento Y el daño Y son de tu pecho y gana Y son de tu pecho y gana Tranquilo me dejo Ya se va la salsa El sonido llamado deseo El sonido llamado deseo El oso El oso El oso Jorge Prousto El oso Jorge Prousto El oso Jorge Prousto Ok Jóvenes continuamos Adelante con todos ustedes Tenemos un saludo Dice Un candelazo para la familia Marín De la Tortuguita la Bella Complácenos por favor con el tema de La del final de nuestra historia Claro que si del grupo Quintana Ahorita vamos a ir intercalando la música comercial Y la música no escuchada Como en esta ocasión te voy a brindar una cumbia flostosa Como me han chuleado esta cumbia señores De las cumbias que me han chuleado últimamente De las cumbias que no se escuchan casi Y quiero pedirle a mis adicados de Electro Boys Por favor que me graben esto Porque es muy importante que el público se entere De la música que estamos lanzando A toda la familia de los sonidos Tanto en la nena americana Como en todo México Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger